4x4, 4 salidas en 3, 2, 1 es como que el país capaz puedo hacer lo que quiero sin ver que es un todo a ti porque esa razon por la que tu quieres vivir pero yo soy las razones y todas composiciones por las cual lo digo, con tus jeres tu vas a morir less elegante, es un farsante callense la voz que no ha entendido bastante este chibolo habla ignorante como cuando te aprendes la disposicion un dia antes tenes todo preparado oye hermano, parece calculado lo mio si es improvisado tenes una escuela que tu no has aggrandado como que yo lo aggranda, locoos en mi mente con tu misma terminación yo ya he atacado como que un dia antes si es todo bien esté preparado Dado a lo que yo he improvisado Por misma razón que me he trabado Porque no ha venido preparado Si yo hubiera venido precocinado Nuestro ingrediente ya te hubiera pasado Pasado y preparado Ese chivolo nada me ha gritado Estoy tranquilo porque estoy orgulloso De la bulla que ha hecho el viejo tarado No importa, yo la he respetado De repente tu viejo se ha camuflado Mi hijo está perdiendo a bobulla Porque el gordito le ha ganado Del viejo tarado, del viejo tarado De que Fox es un medio agrandado Que no cuenta que se ha peligrado Porque pensaba que algo había pasado Y que el viejo lo estaba arreglando Y Pacocha lo había insultado Le meten una y queda pero tobajoneado Ganarte a ti es como pegarle a ser No puedo hacerlo, quiero abrazarte, darte de comer Oye hermano, voy a entretener Esta mierda, yo tengo el poder Esta batalla, pa' mi es normal Y no creas que no me duele, aquí tú vayas a perder No me duele que yo vaya a perder Porque con la gente conflicta lo pude entretener Hacer lo que en tu mente tú no puedes tener A pesar que quieres hacerlo, pero va a perecer Porque lo que quieras hacer no lo puedes componer Las cosas son tan distintas pero tanto pa' ver Que al final quieres anilanzar otra vez Pero tú pierdes, cuéntale un, dos, tres Tiempo Ok gente, un aplausos para la primera batalla Por favor, sobre elicto a la cuenta de 3, 2, 1 Se lo llevo a vlogs Y también se mi futbolista No la vamos por esa vaca